La Unión Europea elegirá este lunes la futura sede de las agencias comunitarias que deberán abandonar Londres tras el Brexit. La Agencia de Medicinas de Europa y la Autoridad Bancaria Europea están situadas en el Distrito Financiero de Docklands, pero tendrán que abandonar la capital británica tras la salida del Reino Unido en marzo del 2019. Un total de 19 candidatos se han postulado para acoger la Agencia de Medicinas de Europa, uno de los órganos de control de drogas más poderosos del mundo. Y tan solo ocho países aspiran a convertirse en la sede de la Autoridad Bancaria Europea, conocida por sus frecuentes pruebas de resistencia en el sector financiero de la Unión Europea a raíz de la crisis financiera global.